Para transmitir telefonía e internet móvil de segunda y tercera generación en Colombia, los operadores utilizan las bandas 850, 1900 y 2500 del espectro electromagnético del país. Para poder navegar se demora mucho tiempo para tener acceso a las páginas, a los aplicativos, a la música, a los videos, esta limitación ya no se tendría con la tercera y cuarta generación en todo el país. Para ampliar la cobertura de la tercera generación de un 54 a un 100%, pasar a la cuarta generación y llegar a más usuarios, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la asesoría de la Agencia Nacional del Espectro, subastará 30 MHz de espectro en la banda 1900. Con este proceso estamos dándole la materia prima a la industria, que es la materia prima que es el espectro radioeléctrico, las ondas que van por el aire y que transmiten la información y que con esta materia prima los operadores la transformen en el servicio de internet para llevarlo a lo largo y ancho del territorio nacional. En el proceso podrán participar empresas de telecomunicaciones con experiencia mayor a cuatro años. Las propuestas se recibirán entre el 9 y el 24 de junio de este año. La subasta se realizará el 3 de agosto y la asignación el 31 del mismo mes. El gobierno nacional tiene una meta muy importante y es llevar el internet a las escuelas. Hoy en día más de 11 mil centros educativos públicos del país nunca han visto un computador. Entonces queremos a través de estos procesos, con el programa Computadores para Educar, llevar los computadores y con estos procesos ayudar a que haya más conectividad en las escuelas. La tecnología 3G permite transmitir datos con una mayor velocidad y la tecnología 4G con una velocidad aún mayor y acceder a televisión móvil, videoconferencias en tiempo real, entre otros.